Este nació de los dos, me presento Tucumán, preparen las palmas. Taconeando suavecito, me presento Tucumán, cantarán, 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 y mi gato quedará adornado con los tucumán. Tucumán Levoleando las bolleras, las cosas bailando van, levantando polvaredas, apateámelo tomar. Chamito, ojos de azúcar, no le pierdas su compás. Este gatito ha nacido para alegrarte nomás. ¡Mai Chantará! ¡Mai Chantará! ¡Mai Chantará! ¡Mai Chantará! ¡Mai Chantará! ¡Y brigando que verá! ¡Mado en rojo con los tucu! ¡Tucu, tucu, tucumán!